Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En el vídeo de hoy vamos a ver 15 acciones internacionales como Nike, Netflix, Ferrari y muchas más. ¡Ponte cómodo! ¡Comenzamos! Vamos a ver la situación técnica de Nike, donde los últimos objetivos propuestos fueron por este rectángulo amarillo y este rectángulo más grande que ya están cumplidos. Últimamente perdió este mínimo relevante en el entorno de los 144 y el siguiente nivel importante sería en los mínimos de los dos rectángulos, en el entorno de los 126, 126, 50. Si nos vamos a un gráfico semanal, además justo por esa zona ahora mismo pasaría la media de 200 sesiones en semanal. Por tanto, esta zona ya empieza a ser importante. Ahora, fíjate también que en semanal está dejando una divergencia bajista, máximos crecientes contra máximos decrecientes, por lo que, si nos creemos este objetivo, pues aún tendría recorrido bajista, hacia la zona de los 112 aproximadamente. Ahora bien, ¿me pondría bajista en Nike? Pues evidentemente no. Pero si bien ha dejado dos velas bastante interesantes en el entorno de los 140 dólares, yo de momento sería precavido. Podría venir un rebote de corto plazo y después seguir cayendo. Por tanto, Nike, una acción que me gusta en el largo plazo, pero que está corrigiendo, por lo que le exigiría que formase alguna estructura alcista. Ahora, nos vamos a Netflix, que tras las fortísimas caídas de la semana pasada con este hueco bajista, esta semana ha sido noticia por la compra de más de mil millones de dólares por parte de Bill Ackman. ¿Quiere esto decir que va a subir la acción sí o sí? Pues no. Siempre digo lo mismo, pero cuidado con operar en base a noticias. Lo que hay que hacer es seguir un método. Y mi método, ahora mismo, no sé el tuyo, pero con este gran hueco bajista, la media de 200 sesiones en fase descendente, mi método no me indica compra. Otra cosa es que la media siga bajando. Aquí te forma un doble suelo. Se apoya en la media y después para arriba. Es decir, puede venir un rebote. De hecho, es probable porque está en fuerte sobreventa. Pero al menos esta no es mi guerra. Yo necesito que forme niveles el precio, que forme alguna estructura y a partir de ahí tomar decisiones. Mientras tanto, prefiere estar fuera. Ahora, nos vamos a la siguiente acción, Newmont Corporation. De esta acción ya había hablado cuando os comenté en un vídeo tres formas de invertir en el oro. Una de ellas era a través de empresas mineras como esta acción, como Newmont Corporation, de ticker NEM. En este vídeo veíamos que había bastante correlación entre el oro y esta acción y que tenía objetivo activado hacia niveles de 65,43. Este objetivo ya está cumplido, así que enhorabuena si has seguido la proyección. Y también te comentaba que en caso de cumplir el objetivo en esta zona, aquí era importante ver lo que había hecho el oro. ¿Por qué? Porque si el oro a su vez hubiese activado algún objetivo alcista, sería un argumento más para mantener esta acción. De momento el oro no activó la estructura que estábamos siguiendo, por lo que como te comentaba en el vídeo, aquí por lo menos hubiese sido razonable vender como mínimo la mitad de la posición. ¿Por qué? Porque en esta zona ya habría cumplido el objetivo y además es el 61,8% de toda la caída. Justo fue cumplir el objetivo y a partir de ahí vendir una consolidación. Consolidación que ahora mismo está cerca de la media de 200 sesiones. Veremos si desde la media aprovecha el precio para rebotar. Y aquí el soporte importante lo tendríamos en la zona de los 52,52,05 dólares. Si pierde estos niveles daría una señal muy negativa. En cambio, si supera esta zona de 73,73,50 dólares, activaría un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Ahora nos vamos a Ferrari. Ferrari que está consolidando, está aproximándose a una importante zona de soporte. Realmente serían dos soportes en uno. El primero formado por la directriz Cune Minimus y el segundo formado por estos antiguos máximos que antes eran resistencia y que ahora podrían funcionar de soporte en el entorno de los 191,80. Veremos si sigue corrigiendo y aquí te deja algo bonito, porque en ese caso se podría vigilar para implementar alguna estrategia. Nos vamos a la siguiente acción. Una acción que me cuesta siempre un mundo pronunciar. Munchener R. Pronúncialo como quieras. Ticker MUV2. Esta acción te la comentaba para oportunidades de inversión para 2022, porque tenía varios objetivos alcistas activados. El primero por hombro cabeza a hombro hacia 296,90. Segundo impulso hacia 299,55. Y segundo gran impulso hacia 336 euros. De momento está aguantando bastante bien las caídas. De hecho está prácticamente en máximos históricos. Y aquí el único peligro sería este, que te perdes estos mínimos en el entorno de los 260, porque en ese caso activaría divergencia bajista. No creo que sea lo más probable, pero si pierdes este nivel podría venir por lo menos una corrección de corto plazo. Nos vamos a la siguiente acción. Price T. Rope Groups. Ticker TROW. Que dejó bastante claro en el gráfico cuando venía una corrección. Aquí lo tenemos. Un clarísimo doble techo. A partir de ahí vinieron las caídas. Media de 200 sesiones. Girada a la baja. Sin ninguna estructura al cesta activada. Aunque ya empieza a estar en una zona interesante. La media de 200 sesiones en semanal. Veremos si en gráfico diario acaba formando alguna estructura. La vela que deja el viernes no es del todo mala. Nos vamos a la siguiente acción. EAN Holdings. Ticker EH. Que sigue sin gustarme. Lo había analizado previamente. Antes de que rompiera esta zona sombrada amarilla. Te decía que si perdía esta zona podían venir más caídas. Las caídas vinieron. Y sigue sin gustarme porque la media de 200 sesiones sigue bajando. Además ha parado en el máximo anterior. En la zona de los 18,66. Y ya si pierde los 14 dólares daría una nueva señal negativa. Esto ya casi pudiera ser un canal. Si supera los 18,66 daría una primera señal positiva. Pero es que tiene muchas resistencias por el camino. Esta zona sombrada amarilla es muy importante. Después tiene la media. La directriz con el máximos. En definitiva, muchos baches por el camino. Nos vamos a la siguiente acción. Ticker PDD. Pindu. Que es una acción que tampoco me gusta. Media de 200 bajando. No fue capaz de agarrarse a esta zona de soporte. Esta zona sombrada amarilla. Cuando volvió a visitarla. El precio se vino abajo. Por lo que no me resulta interesante. Nos vamos a la siguiente acción. Vestas Wind. Que es una acción danesa. Pero no hay mucho que comentar aquí. Únicamente que perdí esta directriz dibujada en color azul. A partir de ahí vinieron caídas. Fíjate también este importante hueco bajista. Que sigue sin cerrar. La media de 200 sesiones bajando. Por lo que no me resulta interesante ahora mismo. Nos vamos a la siguiente. Billy Billy. Que tampoco tiene mucho que comentar. Acción que no hace otra cosa que desplomarse. La media bajando. Que puede venir un rebote del 84%. Pues tranquilamente. Que me compensa el riesgo. A mí desde luego que no. Daniel como eres pero no ves que está muy barata. Aquí arriba no estaba barata. Pues desde aquí arriba hasta mínimos cayó un 36%. Mucho ojo con las acciones bajistas y que están cayendo. Como se suele decir. Lo barato sale caro. Nos vamos a la siguiente acción. Ticker ALITLITELINK. Que tiene la primera zona de soporte en esta zona sombrada amarilla. En el entorno de los 24,30. Primera zona de resistencia en los 30. Y más arriba en los 33. En caso de perder la zona sombrada amarilla. Ya habría que estar atentos a niveles Fibonacci. El 61,8% pasaría por los 18. Nos vamos a la siguiente acción. Corteseira Amorim. Una acción de la industria del corcho. Que cotiza en la bolsa portuguesa. Tampoco me resulta muy interesante. La media de 200 sesiones está en fase descendente. Aquí en el primer ataque a la media no pudo. En el segundo tampoco. Se vino abajo. Y tiene primera zona de resistencia. Por tanto los 11,38 euros. Primera zona de soporte los 9,60. Nos vamos a la siguiente. John Derr. Ticker DE. Que tiene la primera zona de soporte importante. En el entorno de los 321,68. Primera zona de resistencia. Sería esta directriz que une máximos. Los máximos históricos estarían ahora mismo. En el entorno de los 400. Si pierde los 321,68. Ya habría que estar pendientes de niveles Fibonacci. Nos vamos a la siguiente. L'Oreal Ticker OR. Que en el entorno de los 432, 433. Este dibujó un techo a partir del cual vinieron estas últimas caídas. Tiene primera zona de soporte en los 350,9. En estos últimos mínimos. En caso de perder esta zona podrían venir más correcciones. La media de 200 sesiones se está girando a la baja. Veremos si forma alguna estructura. Cambiamos la acción. Nos vamos a Home Depot Ticker HD. Cuyo movimiento de precio podríamos enmarcar dentro de un posible canal ascendente. Me faltaría un tercer toque. Y que ahora mismo parece que está rebotando desde esta antigua zona de máximos. Esta zona sombrada amarilla. Zona que antes era resistencia. Y ahora mismo parece funcionar de soporte. Fíjate que toda esta última consolidación viene precedida de una especie de doble techo. Suscríbete al canal si te gustan estos vídeos. Activa la campana para no perderte ningún contenido. Te deseo un feliz día y buenas inversiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.